El gobierno descarta la declaratoria del estado de conmoción para designar los representantes de las víctimas en la Cámara ante la decisión del presidente del Senado de no enviar para su promulgación el acto legislativo de las curules de paz. Con el ministro de Interior está Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tema de las curules de paz sigue en vigencia en el Congreso de la República y en el Gobierno Nacional y en la opinión pública, después de que anoche el presidente del Senado se negara a enviar al gobierno el acto legislativo con el cual se crean esas curules de paz. Sin embargo, en la presidencia del Senado fue nombrada una comisión integrada por senadores de varios partidos políticos para tratar de encontrar una salida rápida que asegure la representación de las víctimas en el próximo Congreso de la República. Señor ministro del Interior, ¿el gobierno estaría dispuesto a respaldar un mecanismo, por ejemplo, designando por decreto a las víctimas en las curules de paz? Nosotros estamos dispuestos a estudiar todas las alternativas, sin embargo, creemos que por la vía del decreto no se pueden crear nuevas curules. Eso requiere reforma a la Constitución, pero vamos a estudiar todas las alternativas que quieran plantearnos los integrantes de esta subcomisión que ha creado el señor presidente del Senado. Ministro, muchísimas gracias. Es el ministro Guillermo Rivera del Interior. A pocas horas de que concluya el Congreso de la República en sus sesiones ordinarias. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por ver con эти kaikas.